¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que lo pasen muy lindo y bueno, ya habrá momentos para festejar. Que lo pasen muy lindo los tres. ¡Un beso! ¡Au! Hola queridos profesores. Esta noche he preparado para ustedes tres copas. Una para Marianela, otra para Fede. Deseándole un feliz cumpleaños a cada uno. Que le hayan pasado muy bien. Dándole un gran abrazo a Mateito, que es el amor de su hogar. Espero que a pesar de este momento que estamos viviendo, le hayan pasado bien. Con algún ser querido. Y bueno, desde acá, el viejo campero, como siempre le digo, les vio lindo en su cumple. Para Marianela, para Fede, salud. Willy, desde Santiago, Temer. Un abrazo grande. Hola, bueno, quería desearles, tanto a Marian como a Fede, un feliz cumpleaños. Que le estén pasando bien en familia, a pesar de la situación que estamos viviendo. Que, dentro de todo, la estamos llevando bien. Hay que ponerle fe, alegría, que juntos pronto vamos a estar para bailar y divertirnos un poco. Muy, muy feliz cumpleaños. Que sigan disfrutando con ese bebé hermoso que tienen. Y besitos para todos. Hola, Marianela y Fede. Bueno, quería desearles de corazón un feliz cumpleaños para ambos. Que sea un día especial para ustedes, junto a su bello niño. Y que, a pesar de lo que estamos viviendo, el mundo, nuestro país, ustedes puedan festejarlo, los tres. Y a seguir cuidándonos. Así podemos volver a nuestras actividades, a nuestras clases de folclore. Y luego poder festejarlos a los cumple, como se merece, a lo mejor en alguna reunión y bailando es todo. Bueno, feliz, feliz cumple. A pasarla bien. Hola, Marian, hola, Fede. Queremos desearles que tengan un muy feliz cumpleaños los dos, junto a su bebé. Que pasen dentro de lo posible un hermoso día. Y disfruten como puedan, pero disfruten. Y ya van a pasar todos esos momentos feos y nos vamos a reencontrar todos de vuelta. Un beso grande. Que sean muy felices los tres puntitos. Feliz cumpleaños, Marian, Fede. Los quiero mucho. Que los pasen lindo en su día. Y que ya vamos a volver. Hola, Marian, Fede. Nos unimos a este pequeño gesto de cariño que hemos decidido hacerte para... Para desearles un muy feliz cumple y que lo pasen lindo. Los queremos mucho. Hola, queridos profes, Marian y Fede. Quiero desearles un muy feliz cumple. Hola, profe. Hola, profe. Les deseamos feliz cumpleaños. Que la pasen muy lindo. Esperamos verlos pronto. Y muchas gracias por toda la dedicación, lo que nos enseñan y sobre todo el amor que nos brindan. Les mandamos besitos. Hola, Marian, hola, Fede. Bueno, este es mi saludito de cumple para los dos. Hoy para Fede y para mañana, María. Que lo pasen muy lindo. Que disfruten de este tiempo de encuentro sin apuros, sin compromisos, estando juntos los tres. Bueno, todo mi cariño, mi afecto. Los tengo cerca de mí desde que eran muy chiquititos. Así que el amor, el cariño, el afecto que tengo hacia ustedes. Hola, profe. Les queríamos pasar este saludito con los chicos. Decirles un muy feliz cumpleaños a pesar de la distancia. Hace muchos días que no nos vemos. De que lo estén pasando lindo, genial, en familia, con Mateo. Y decirles que los queremos mucho, muchísimo. Bueno, Fede y Marian, muchísimas gracias por todo. Ya no hay mucho que decir, pero gracias por todo lo que hicieron por nosotros siempre. Y por formar como somos hoy día bailarines. ¡Feliz cumpleaños! En la señal, la profe, les deseo un feliz cumpleaños. Que la pasen lindo con Mateo. Hola, Marian, Fede. Me preparé para ir al cumpleaños. Pero me di cuenta que tenemos el coronavirus, no puedo ir. Desde acá, feliz cumpleaños virtual. Besos y abrazos. ¡Lo quiero mucho!